Si tú estuvieras conmigo esta noche Sería feliz, lo sabes ya Estaría mejor esta luna también Que ahora pequeña llorará Y borrarla esta nostalgia Que desde lejos vuelve me lleva con ella De nuestro amor quedó solo un rastro Que el tiempo luego borrará y nada sobrevivirá Nunca te olvides de mi De cada costumbre mía Al final hemos estado juntos Y no es un mínimo de tal entonces Nunca te olvides de mí De mi historia junto a ti Quedo de hadas bonito Un final feliz hubiera solo agradecido Tal vez he sido un poco mi culpa Creer que nunca se acabaría A veces todos así se consuman Nunca te olvides de mi De cada costumbre mía Al final hemos estado juntos Al final hemos estado juntos Y no es un mínimo de tal entonces Nunca te olvides de mi De mi historia junto a ti Quedo de hadas bonito Un final feliz hubiera solo agradecido Gracias, gracias Bibione